Paternateca Paternateca es un original proyecto fundado por el vecino de Paterna, Javier Andreu. Se trata de un gran archivo en el que se recogen fotos y vídeos caseros de los habitantes del municipio. El proyecto Paternateca nace entre un grupo de amigos que nos interesa la cultura del pueblo y lo que más que la cultura del pueblo en sí es un poco recuperar la memoria, que no se pierda el siglo XX, que no se pierda en la modernidad del siglo XXI. Entonces decidimos captar todo el material fotográfico de papel, recuperarlo, las anécdotas de las personas mayores, entrevistarlas. El interés por conocer la historia no oficial de la ciudad es lo que mueve esta primera iniciativa que ya ha sido imitada en otros municipios y que tiene como finalidad salvaguardar la memoria de Paternateca, contada por sus protagonistas. El objetivo de este proyecto es un proyecto de recuperación de material, tanto de Super 8, de vídeo, películas en sí, todo lo que tenga que ver con el pueblo, con su vida social, con su vida más privada que pública. O sea, la vida pública la conocemos todos en los pueblos por medio del archivo municipal, con el cual colaboramos directamente, pero queremos ese cajón familiar, ese cajón de fotografía que salga a la calle que tanto dice de un pueblo y de sus tradiciones y sus gentes. En la actualidad, Paternateca cuenta con más de 10.000 fotografías y con cientos de horas de películas caseras, que también se encargan de pasar a formato digital. Además, han realizado más de 40 entrevistas a vecinos representativos de Paterna, para recoger testimonios de la historia del pueblo contada por sus protagonistas. Venga, va a hacer mon padre. Y entonces tomé bien que paquitos de la caseta. Ven que, escuta, para irte que a nadie más a casa, antes de ir a la escoba, para nacer en ella a escoba. Entre los proyectos que se plantean está la creación de una página web desde la que se pueda acceder a toda la documentación y la realización de diferentes documentales de acontecimientos de la ciudad. El siguiente paso para Paternateca siempre es el día a día, porque en cualquier momento nos llega una fotografía que nos cuenta algo nuevo del pueblo que no conocemos, pero en este momento estamos muy volcados trabajando desde hace un año en un documental sobre tres Paterneros que tuvieron la desgracia de, por unos ideales, tener que marchar al campo de concentración de exterminio nazi de Mauthausen, donde estuvieron durante toda la Segunda Guerra Mundial. Nos llegó la notificación de esta noticia, la hemos trabajado con los familiares y estamos en proceso de elaborar un documental sobre la historia de estos tres Paterneros en este lugar tan indeseable. ¡Gracias!